Buenas tardes, queridas familias pavancureñas del primer ciclo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros también aquí presentándoles en esta ocasión el video introductorio de la próxima semana que va del 1 al 5 de junio. Comenzamos entonces. ¿Qué les vamos a hablar hoy? ¿Qué les voy a comentar? Dos temas, como ustedes lo ven por aquí, dos temas muy importantes. Primero, elementos de la semana que se mantienen y que ya son parte de una costumbre de nuestro trabajo. Y algunas novedades en cuanto a la evaluación y los sacramentos. Así que les pido que me acompañen en esta presentación y pongan mucha atención, tanto papás como ustedes, alumnos en casa. Primero, recordemos un poco las instancias que se mantienen. Mantenemos el canal de YouTube que está sumamente activo hasta el día de ayer o antes de ayer. Ya llevaba más de 2.100 reproducciones. Así es que muy, muy buena instancia. Mantenemos las rutinas matinales, mantenemos las entrevistas, tutorías académicas y la biblioteca, por supuesto, en el link que estará incluido en nuestro Drive. Todo esto en el sistema de Google Drive. Eso es lo que nosotros vamos manteniendo y ustedes ya lo tienen muy asumido. En cuanto a las novedades, la primera es el tema de los sacramentos. Sabemos que es un tema de conversación en segundo, primera confesión y tercero básico, primera comunión. Y aquí les voy a explicar en el cuadrito que ahora vamos a ampliar. Fíjense. Vamos a tener tres grandes momentos en la primera comunión y primera confesión. En cuanto a la preparación semanal, a las charlas y cuándo y cómo. Semanalmente, a partir de ahora, tendremos dos cápsulas para comentar en familia que van a estar en una carpeta en segundo básico y en otra carpeta en tercero básico. Muy bien demarcada. Trabajaremos en algunas semanas con el texto de apoyo que los alumnos tienen en casa y ya les comenté que tenemos la carpeta en Drive. Las charlas de sacerdotes planificadas hasta el momento solo las tenemos para primera comunión. Así que los alumnos de segundo básico aún no van a tener charla de primera comunión. Perdón, los papás no van a tener aún charla. Lo vamos a hacer al regreso. Pero para primera comunión, como este hito es muy importante en nuestros terceros básicos, tenemos cuatro charlas. La primera ya tiene fecha y hora. Es la primera comunión 2020. Va a ser el 25 de junio. Anótenla, papás. 19.30 horas por Zoom. Llegada la fecha, obviamente le enviaremos la invitación. Luego en julio, fecha por determinar. Charla porque soy cristiano. En agosto tenemos el domingo Día del Señor. Y en septiembre la misa, TIF, para aprovecharla mejor. Las harán don Jorge Herrera y don Nicolás Garcés. ¿Cuándo y cómo será la primera comunión y primera confesión? Una pregunta que debe estar rondando en muchas casas. No tenemos fecha designada ni tampoco la modalidad. Esperaremos, por supuesto, a lo que la autoridad lo permita. No queremos poner una fecha para después tener que correrla. Si pensamos que puede ser en la segunda quincena de noviembre o los primeros días de diciembre. Así es que apenas tengamos esa información clara, se las vamos a hacer saber. Pero por ahora partimos con este formato. Además, como sorpresa, en cada carpeta, la de segundo y de tercero, viene un saludo de don Jorge y también viene un saludo de don Nicolás Garcés. Para que estén muy, muy atentos a aquello. Eso es en cuanto a sacramentos. Y el segundo tema novedoso es el formato de evaluación en esta segunda informativa. Nosotros lo tenemos planificado desde ya. Por lo tanto, se los queremos hacer saber para que ustedes, alumnos y familia, lo tengan muy claro. Vamos a ampliar aquí este cuadro. Y las evaluaciones de la segunda informativa tendrán tres grandes momentos. Primero, va a ser una evaluación que le llamamos nosotros, nombre fantasioso, pero evaluación por asignaturas, que es la primera columna. La segunda es una autoevaluación. Y la tercera, la semana de evaluación. La primera columna por asignaturas va del 8 al 19 de junio, tentativamente. Y será reflejada en algunos trabajos, guías, proyectos, formularios Google. Cada asignatura les va a avisar la modalidad respectiva en sus clases. Van a estar muy bien comunicados, muy bien avisados. Y esta evaluación que se cierra el 19 de junio, va a tener nota en las asignaturas que están más abajo, marcadas con azul y rojo, desde lenguaje hasta religión. Luego, tenemos en la columna del medio, una autoevaluación que va desde el 15 al 19. Se traspapela un poco con la nota 1, pero simplemente va a ser un formulario de autoevaluación. Y les comento que va a ser bastante más sencillo que el primero, que era un poquito largo, un poquito extenso. Y este único formulario, la respuesta y el resultado de este formulario de tu autoevaluación, va a conducir a calificación en las asignaturas que están más abajo, marcadas con azul, rojo y verde. Todas las asignaturas entonces van a tener nota que se va a extraer de este formulario de autoevaluación. Y finalmente, tenemos una semana de evaluación con características bastante similares a la semana de evaluación que tuvimos en la primera informativa. Eso va a ser del 22 al 26 de junio. Va a conducir a notas en las cinco asignaturas troncales que están aquí marcadas con azul. Entonces, si se fijan, estas asignaturas troncales marcadas con azul tendrán tres calificaciones a lo largo de esta informativa. Las que están marcadas con rojo tendrán dos. Y estas verdes, que es música y educación física, tendrán solo una calificación. Y así nos queda la última semana que llega hasta el 3 de julio, en donde tenemos tiempo los profesores para revisar, solucionar todos los temas pendientes, formularios que algún alumno olvidó o no tuvo tiempo, y generar estos buenos informes formativos que tanto conversación positiva nos dio en la primera informativa. Les adelanto desde ya que estos informes formativos van a ser repetidos. Vamos a volver a hacer estos informes formativos para cada uno de nuestros queridos alumnos. Cualquier duda con este proceso de evaluación, por favor, a sus profesores jefes, que van a estar muy atentos a las dudas, a las consultas. Quería comentarlo yo desde ya para que estén muy atentos a lo que viene en la informativa y que las cosas no vayan cayendo de sorpresa, sino que estemos completamente planificados en aquello. A continuación, algo muy importante con la evaluación. Y es que la escala de calificaciones, como bien dice aquí al lado, la vamos a ampliar un poco. Nos vamos a poner un poquito más exigentes. Ya el panorama ha ido calmándose un poco. Ya estamos mucho más, nosotros como profesores, con dominio de nuestras cápsulas, dominio de los formularios. Y ustedes como alumnos también. Entonces nos vamos a poner un poquitito más exigentes. La nota va a partir, como bien dice aquí, desde el 5, 5 hasta el 7. 5, 5 al 5, 9 va a ser con el concepto calificado de bueno. Del 6 al 6, 4 con el concepto de muy bueno. Y 6, 5 a 7, excelente. ¿Ya? Espero que entonces esto nos lleve a esforzarnos, a redoblar esfuerzos por cumplir, a trabajar con mucho esfuerzo y terminar cada uno de los formularios y de las instancias evaluativas de manera positiva. Yo estoy muy seguro que nos va a ir muy bien con el apoyo de profesores, con el apoyo también de nuestros propios compañeros también. ¿Por qué no decirlo? Eso es la información de la semana del 1 al 5 de junio. Espero que estén muy, muy bien. Con esto yo me despido, que tengan un grato fin de semana, un abrazo a todas las familias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!